Aunque nada pueda vivir entre las llamas, el fuego es un símbolo de vida. El talento es una chispa violenta. La inspiración es un fogonazo imprevisible. La coordinación es la preservación de las llamas. La precisión es una llamarada contra tu enemigo. La pasión es el combustible. ¡Es Dios! ¡Es el mejor Jet Flyer de la competición! ¡Desata tu fuego! ¡Vive la Racing! Estamos de nuevo con todos vosotros para el segundo partido de la tarde de hoy. Otro duelo de Invictos. Este sí, que es real, porque los dos jugaron ayer y los dos ganaron ayer. El SL Titans contra Suzaku Blaze. Dos equipos en los que hay conocidos por parte de la comunidad. Totalmente. De hecho, quería también saludar a Six, que me ha echado una mano, porque ya sabéis que nosotros no podemos llegar a todo. Y me ha estado hablando de algunos de los jugadores del conjunto de SL Titans, porque viene, por ejemplo, Ericillo en un muy buen estado de forma con ese Omen. Y Calvo, que me ha dicho el bueno de Six, que ha solido estar destacando bastante en ese rol de Centinela, pero ayer jugó con el duelista y que también lo hizo bastante bien. Así que veremos qué tal estos jugadores. Y repasamos también los picks, porque vemos una Deadlock. La selección de agentes de Dominos con la composición del día de ayer de Suzaku, pero con Deadlock en las filas de SL Titans. Me gusta. Banco. Banco a los chefs. Banco a los que cocinan. Uri, ¿te acuerdas cuando Vitality jugó esta composición este año? Bueno, no sé si justo esta, pero jugó con Deadlock. Eso es. En el mapa de Bain contra Navi, que no le sale bien, pero había detallitos que me gustaban. Porque el sensor de sonido, justo cuando bajas de hookah, me parece bastante bueno, porque el ruido tienes que hacer. Y en la entrada de A también. En la entrada de A, en el cuello de botella de corta de A, también va muy bien. Ya no en el cuello de botella como tal, sino justo al entrar al side, que es donde las Rays suelen hacer el doble satchel y demás. Ahí también es una herramienta muy peligrosa. No es exactamente la composición que saco en ese día Vitality, porque recuerdo que había una Viper, y que la combinación era la Nate en backside de A con el Molly de Viper y las balas de pintura de Rays. Pero creo que sí que tiene algo parecido, si no es la misma, que la que sacó, ¿cómo se llamaban el equipo chino de Champions? Los que estaban en el grupo de Vitality y de Leviathan. Ahora no me acuerdo cómo se llamaban. Trace, Trace Sports. Trace Sports. No sé si es exactamente la misma, pero sí que había también la Deadlock y demás, y el rendimiento que le sacaban a la Deadlock era God. Ese Vine de Trace Sports era una barbaridad. Tengo curiosidad por ver cómo la juegan, pero lo decíamos fuera de cámaras, jugarle un Vine a un equipo que tiene a Neptuno en sus filas es cuanto menos temerario. Porque si por algo se ha caracterizado a Neptuno, es por tener unos Vines, o manipular, manejar los Vines de una forma sensacional. Totalmente, ¿no? Es que, bueno, os hemos comentado un poquito por encima a un par de jugadores del conjunto de S.L.Titans, que vienen con mucho hambre, evidentemente, del circuito de Tormenta, Liga Radiante, pero al otro lado, en Sudaku, tenemos jugadores que han sido ya veteranos de la Rays y Media Markintel. Tenemos un Neptuno que, vamos, es veterano ya en todos los juegos sabidos y por haber, prácticamente. Y, la verdad, que tiene muy buena pinta este roster, así que veremos qué tal en este partido, pero regreso a Map de Vines que se presenta victoria al día de ayer. Allá que va. Arranca la ronda de pistolas. Luzguía en larga de B. El shoulder pick de Hardy para obtener la información visual y con ella retroceder, pero de una, ¿eh? Han retrocedido de una. No hay búsqueda de información y empiezan ya las rotaciones. Por parte de Calvo, que va a llegar desde CT, está moviéndose entre A y B ahora mismo, con dudas, el conjunto de S.L.Titans, mientras Sudaku se está posicionando hacia el side de A, donde pretenden hacer una especie de split por baños y pocos. Totalmente. Y se ha quedado cuajadísimo, ¿eh? El pobre Gecko va a tener que salir pitando. Ahora de aquí, qué horror. Así que va a escapar rápidamente Neptuno, que ya domina toda esa zona. Blastinho con Open Kill acabando con la vida de Cabo y ahora se queda en un 4 para 5. A Rize que lo van a jugar, pero Calvo, cuidado, que aparece. Va a firmar una doble de escándalo. Y cuidado porque quiere buscar la triplante de Blastinho. Vamos a ver la rumbita que aparece. Blastinho gana el duelo a Calvo. 3 para 3. La Spike está en el suelo y la tiene controlada S.L.Titans. 35 segundos por delante. El Crono corre en contra de Sudaku. Hardy que se posiciona en el backside. Muy buen posicionamiento de Hardy. Aprovecha la cortina Neptuno para tratar de avanzar ligeramente. La paranoia que le afecta. Humans con una. La triple de Blastinho. Está solo Ericillo en un mano a mano en el side. Va a rotar por el teleport. Y va a vaciar el side para que pueda plantar libremente Blastinho. Neptuno que le va a esperar en el market. Mano a mano clave. Corría Ericillo. Cuchillo en mano. Neptuno le elimina. Sudaku anota la ronda de pistolas. 0 a 1 en el marcador. Blaze. Decisión quizás un poco extraña en ese último 1 para 2. Quizás se le olvidó que la speck estaba atropeada dentro del side. Porque si no, no sé quién le ha hecho tomar el TP. Pero claro, se quedaba en una situación bastante complicada. El plante ya gratuito y lo podían jugar como quisiesen. Neptuno se la jugaba a la individualidad. Pero tenía toda la información auditiva que estaba corriendo. Así que no había ningún tipo de peligro. Blastinho ahí con una triple muy importante. Para poder sacar adelante una ronda que por momentos se complicaba. Pero que la han podido asegurar. 1 a 0. Y a ver ahora qué es lo que quieren plantear. Por cierto, lo he estado mirando. No es la misma composición de Trace. Porque ellos jugaban con Brimstone y con Cypher. Y la composición de... Y la doble centinela. Eso es, eso es. Sí, sí, sí. O sea que la composición que sacó Vitality ese día no la ha repetido nadie. Porque sí que hay deadlock. Hemos visto deadlock en Vine. Pero la de Deadlock más Viper. No. Balas de pintura en Lamps. Tiene que ceder ese espacio. Qué horror. Está jugando con una Shorty. Hay doble Shorty. Lanza el DC. Hay dos jugadores pegados. Cuidado que se puede liar. La net es muy buena. Se ha quedado sin munición. Neptuno que está agachadito. Quiere abrirse. Es una doble para SL Titan. Sigue aguantando Neptuno. Y qué horror que la está liando demasiado. Neptuno que firma una triple. Manteniéndose a 6 de vida. Podría curarle Negradas para jugar este 2 para 2, Blaze. Condición de 2 para 2. Y veremos si lo puede sacar adelante el bueno de Alejandro Pérez. El bueno de Negradas. Que de momento trata de sanar a su compañero. Pero si le acaban piqueando. Pueden hacer un auténtico destrozo. Neptuno chequeando también la espalda. Van a acabar comprobando que no les hayan pusheado. Y precisamente rotar hacia el set opuesto ellos mismos. Pero a falta de 30 segundos. Van a tener que aligerar un poquito el paso. Para poder llegar y limpiar a tiempo. Por cierto. Ha hecho acto de presencia en el chat. Xderque. Un abrazo para Xderque. CEO, player y content creator del barco. Efectivamente. Un abrazo enorme para él. El plante que va a llegar libremente en B. Van a tener que rotar Ericío y Jabu. Y cuidado, ¿eh? Porque hay Vandal y Bulldog. Así que se igualan las fuerzas ahora mismo. Para jugar SL Titans. Este 2 para 2. En la que era su eco. Y el daño ya está efectuado relativamente. En las filas de Sosaku. Veremos si consiguen acabar remontando la ronda. Y poner el 1 a 1. ¿Te das cuenta que ha sido hablar Zinqui por el chat? Y a lo mejor se pierde una eco. En el servidor. O sea, es una barbaridad. Pero Neptuno que lo quiere asegurar. Es un 4. Calla. Para el bono de Neptuno. Se abre Ericío. Quiere buscar esa condición de 1 para 2 complicada. A 65 puntos de vida va a ser el Ace. Por parte de Neptuno para asegurar el 2 a 0. Y lo decíamos, ¿eh? Jugarle el Vine a Neptuno es cuanto menos temerario. Y la ronda había empezado fantásticamente bien para SL Titans. Pero es que, claro, el rey de los mares aparece y se marca un Ace para ganar la ronda cuando más complicada parecía la situación para Sosaku. 2 a 0 en el marcador. Lo que pega Neptuno en las ecos es una barbaridad. 6-0-1. Es una locura. Es una locura, pero te voy a decir una cosa. El rey de los mares. Y el rey de los mares. Pero también el rey de los mares de arena. Cuidado. En el desierto de Vine. Es el Lee San Algaib. Cuidado. Y cuidado, Blaze. Porque él podría decir, me acabo de hacer un Ace. Me la peláis. Voy a jugar yo con la Vandal. Y dice, no, no, no. Te la dropeo a ti. Juego a tú con la Vandal. Humildad. Blastinho o Negradas. Uno de los dos la tiene. Creo que es Blastinho el que la porta. Y ya juego yo con la Ghost. Que voy sobrado. ¿Y sabes por qué? Porque es el que más se la va a jugar para sacar esas kills y esos orbes. Evidentemente. Porque si muere le da igual. Pero si consigue las bajas o incluso si le matan está más cerca de esa definitiva, de ese pozo de la víbora. Así que imagino que ese es un poquito el game plan. Y por eso, ya no solo porque le sobra humildad, sino también porque de cara a buscar esos enfrentamientos, pues lo puede hacer con más libertad, ¿no? Ante la ronda rival. Pero bueno, veremos qué es lo que acaban haciendo. Las armas tienen uno del conjunto defensor que pueden acabar ganándoles aquí en esa primera ronda. Y de hecho, para ayudar a este site de B. Pero claro, van cuatro jugadores de este larga. Podrían acabar rotando en cualquier momento. Vamos a ver por qué se activaba la trap de Deadlock. Sigue el 5 para 5. Busteado Blastinho para intentar obtener la información visual desde la parte de DTT. El plan de que lo va a realizar Negradas. Y al retake en 5 para 5 va a jugar SL Titans. Acechador para tratar de obtener información en la zona de Elbow. Apertura. Heumad con la primera. Se come la flash de su compañero. Son 5 para 4. Están atrapados por la net de Deadlock. Blastinho que firma nada más. Pero llega. Qué horror junto con Hasbro. Dole para cada uno. Busca la triple y la firma. Qué horror que farmea también su definitiva. Anota la full by SL Titans que consigue recortar diferencias en el marcador Blaze 1-2. El Gravnet de Hamo ha sido una auténtica locura para poder asegurar ese retake. Qué barbaridad lo que ha podido hacer ahora ese jugador de Deadlock haciendo brillar un poquito ese kit de habilidades. Y es que lo veíamos. Se tenían que turnar para poder quitarse el efecto del Gravnet. Porque si no, los duelos son muy complicados. Porque te obligan a estar croucheando. Y es lo weado, evidentemente. Así que perder un duelo es prácticamente lo que va a suceder. Porque ganarlo en esas condiciones o metes el insta-headshot o lo tienes muy complicado. Así que muy buena utilidad aquí por parte de Habu. También la aprovechaba las mil maravillas. Qué horror. Y ahora con la definitiva desbloqueada. El bueno de Gecko. Veremos si lo pueden aprovechar para el siguiente retake. Blastinho que también tiene la suya. Así que cuidadito porque va a ser una ronda muy importante para ambos equipos esta. Vamos a ver cómo transcurre. De momento sigue el 5 para 5. Se desvanece el humo de larga. Y al shift. Que va a avanzar Suzaku. Sin hacer ruido. Limpian toda esa zona previa. Y ahora sí. Precursor, balas de pintura en el back. El TP para reposicionarse por parte de Rizillo. Van a vender por completo el sideblaze. Y al Rizillo tendrán que jugar en un 5 para 5. Y por poco consigue la baja. Qué horror. Va a utilizar también ese mori. La fras para limpiar esta zona. Pero de momento respeta también el conjunto de Suzaku. Blastinho ya ha utilizado la definitiva. Cuidado porque no ha impactado sobre nadie. Y va a llegar la definitiva de Gecko. Llega rápidamente el thrash. Es la doble por parte de Suzaku. Por así la paranoia que va a ser buena por parte de Rizillo. Se manda hacia delante el grab net. A modo de referencia que es muy bueno también para poder asegurar la triple. Por parte de Rizillo. Es un 2 para 3. 2 para 3. Sigue avanzando por el o 4K para Rizillo. Y le van a dar el ace. Ace para Rizillo. Ace de MediaMarkt Intel. Para el smoker de SL Titans. Que anota la full buy contra full buy. Y pone las tablas en el marcador Blaze. 2 a 2. Vaya retake de los titanes. Ya me lo decía Siggs. Que está Rizillo en un estado de forma espectacular con este omen. Y lo ha demostrado de qué forma hay aquí. Una vez más. La paranoia que era muy buena. Pero sobre todo ese grab net por parte de Jabo. Para poder pelear y reconquistar toda esa zona de elbo. Es una auténtica barbaridad. Y le deja esos duelos prácticamente regalados. En combinación con esa paranoia tan buena. Pero acaba sacando una rondaza adelante. Y nos vamos a la quinta. La cual va a tener que hacer una ronda económica. Al conjunto de Suzaku. Expandiendo toxinas. Pues ahí está. La inferioridad armamentística. Hay pozo de la víbora de Neptuno. Pero dudo que lo vaya a usar. Con una sheriff en sus manos. El sanchel de Blastinho. Blastinho. Cuidado el duelo de escopetas. Bueno. Escopetado. Llega el cierratelo. Es doble para Blastinho. Que le ha sacado un rédito fantástico. A los 850 créditos de la Baki. Pozo de la víbora se mete en el horror. Que acaba muriendo a manos de Neptuno. Que está con la Jax ahora para defenderse. El pozo es buenísimo. Pero la Jax no ha sido plantada todavía. Y se van a ir. Van a rotar rápidamente. Raudos y veloces. Hace este site. Ve abandonando por completo esa definitiva. Pero prefieren valorizar esa superioridad numérica a Neptuno. Con esta Jax que quiere seguir sacando fotitos. Se tenía la oportunidad de sacar una Vandal. Pero no lo va a hacer. Llega la Flash para poder habilitarle. El Moli también. Para poder cerrar la puerta. Pero Ericillo que llega desde la espalda. Va a poder pillar gratis a Neptuno. Es un 2 para 2. 2 para 2 ahora. Negradas que acaba con Hardy. Se queda solo Ericillo en Juca. ¿Va a ser capaz Ericillo de clutchar este 1 para 2? Tiene prácticamente toda la utilidad. Lanza el 1 en CC. La paranoia a su izquierda. El Tormento ha destruido. Quiere saltar desde Juca. Lo tiene muy difícil. Espera a Negrada. Le vuela la cabeza. ¡Vaya jugadón de Ericillo! Triple y clutch. 1 para 2. Clutch de Omen de Ericillo. Que le regala la tercera ronda a SL Titan. Se la puso en bandeja. Y le da la ventaja a los titanes. ¡Qué barbaridad de clutch de Omen que acaba de sacar! ¿No me lo estoy creyendo? O sea, amaga un poquito el salto para poder quedarse en la cornisa de la ventana. Saca la baja una vez más. Piqueando. Acabando con la vida de Negradas aquí. Pero el flick para acabar con Human también es una locura. Cómo lo ha jugado Ericillo una vez más siendo protagonista absoluto en esta quinta ronda de juego. Ahora que nos vamos a la sexta. Es cierto que era una ronda económica. Pero es que pintaba muy, muy bien para el conjunto de su tanto después de esa doble inicial por parte del bastiño. Pero ¿qué hace Koi llamando a Ericillo para ser el smoker de WC? Koi y Ericillo. Háganse en realidad. Koi y Ericillo. Tienen ya la definitiva tanto Hardy como Habu. Un Habu que ahora haciendo el kill pick se encuentra con Humans. Y le vuela la cabeza. ¡Qué barbaridad! Lo que le acaba de pegar Habu a Humans. Le da la ventaja. Numerica una vez más en su equipo. Cinco para cuatro. Es una fullback contra fullback. Pero es que está otra vez con problemas económicos. Si pierde esta ronda tiene que jugar una eco. Blastiño agresivo. Le gana el duelo a Hardy. Cuatro para cuatro. Cuatro para cuatro. Quiere strongholdear ahora el bono de Ericillo. Saca la baja. Se abre. Es la doble ya por parte de Ericillo. Neptuno. Que llega para poder acabar con él. Cuidadito porque el rey de los mares va a tener que volver a demostrar de lo que está hecho. En este dos para tres tan complicado. Se disipa el humo. Y Danielo que quiere seguir holdeando esta zona agresivo que se muestra. Queda un enemigo. Llega el aniquilador. Y con ello se llevan la presencia de Danielo. Le van a terminar por rematar. No hay chantes para Danielo que muere. Y la cuarta ronda que va a ser para SL Titans. 4-2 en el marcador. Desde la full by Blaze. Superioridad total de los titanes. Absoluta. Y hay que decir que la definitiva de Jabo. Una maravilla. Tanto para poder hacer Execute en B. Como para poder hacer el retake. La definitiva de Deadlock. La verdad que es una auténtica barbaridad para poder limpiar. Ya sea la zona de backside. O en este caso tanto backside como la zona del tubo. Así que muy inteligente como la utilizaba para quitarle todo tipo de chances. Al conjunto de Suzaku que ya sabemos que a pesar de que era un 2 para 3. Todavía podían sacar adelante la ronda. Sabiendo la experiencia y los clatchers que son esos jugadores. Pero claro le deja solo a Neptuno en un 1 para 3. Después de esa ulti ya se complica en exceso. Humans que tiene preparada la definitiva. Va a ser full by contra full by. Pero el tiempo muerto que ya llega por parte de Suzaku. Tiempo muerto que tiene que ser clave. Tiene que ser clave el timeout que están invirtiendo ahora desde Suzaku. Porque las sensaciones son que SL Titans. Lo que decíamos desde la full by. Están siendo muy superiores. Liderados como no por Ericillo. Que está haciendo un partido sensacional. Y no se están quedando muy atrás el resto. Están siendo marcadores bastante parejos. Hardy tal vez es el que está un poco más desapercibido. Pero jugando increíble. Calvo igual. Habu con la Deadlock. A lo mejor no está siendo el máximo frager. Pero el uso de la utilidad de Deadlock está siendo crucial para los intereses de SL Titans. Así que muy buen partido que está haciendo de momento el equipo que ha empezado desde la defensa. Y el tiempo muerto como decíamos que tiene que servir para que Suzaku pueda recortar diferencias en el marcador. Totalmente. O sea, lo de la utilidad de Habu está siendo muy bueno. O sea, me están encantando los grafnets. A mí me dijeron que Deadlock no servía para nada. Y me llamaron loco. Bueno, bueno. Después de 300 bufos, en algún morrilla se puede ver. No, no, no. Hubo un bufo. Hubo uno. Hubo un bufo. Atrévete a llevarme al contrario otra vez, Blaze. Atrévete. Atrévete. Sarte del closet. No te voy a discutir. No te voy a volver a discutir ya en la vida. Si me discutes, te llevas una torta. Y, bueno, ¿cómo? ¿Violencia? ¿Virulencia? Sí. No, es decir, un bufo muy gordo, cabrón. Sí, bueno. Pero yo decía que se iba a jugar. Y nadie la ha jugado. No, no, pero Zinky es… Y el uso de la utilidad está siendo god en todos los equipos que lo juegan, pero nadie la juega. Y dicen, no, es que no sirve para nada. Nadie la juega. Seguimos jugando. No, pero eso que hay. Seguimos jugando a cobardados sin arriesgar. Así no. Hay que quererle cómo es Zinky. Ya lo conoces. Se quería colar Neptuno. Y qué horror le pilló. Negradas a 29 puntos de vida. Cura a sus compañeros. Pero igualmente, el humano cae. Llega Negradas para acabar con Calvo. Prácticamente le queda la mitad de curación. Blastinho que se lleva por delante a ericillo. Hardy refraguea. Un 3 para 2. Le pillan las palas del tercero por delante. Yabu con una. Y Hardy con una doble. Decíamos que estaba siendo el que estaba pasando más desapercibido. Y Hardy llega para cerrar la quinta para los titanes. Pues de desapercibido nada. ¿Qué te dice, Yabu, Nuri? Cinco rondas consecutivas. Desde esa ronda que han anotado. Desde la tercera no han parado de anotar ronda tras ronda. Y fíjate que han habido momentos complicados. Como por ejemplo ese clutch que ha ganado Erecillo 1 para 2. Pero es lo que decimos, incluso en esos momentos complicados han salido adelante. Y ahora les vuelven a mandar a una ronda económica. Al conjunto de Suzaku no nos olvidemos desde el bando defensor. Que normalmente desde el ataque quizás puedes acabar haciendo un poquito más de snowball. De momento no está siendo el caso. Eso sí, a pesar de ser una eco. Si consiguen plantar, Danilo cuenta con definitiva. Blastinho también. Así que pueden hacer bastante, bastante tiempo. Bueno, bueno. La sexta es coming. Toma, Mufada. La sexta es coming. Mufada mesopotámica. No, no, que hablo de la sexta Champions del Barça. No sé qué dices, Blaze, tú. Mufada. Que yo en este partido no... Ni pico ni pico. Yo en este partido he hecho una mufa que es jugarle un Bain and... Tú no es peligroso. Y me lo está recordando Abner en el chat. Sí, sí, sí. Pero yo estoy hablando de la sexta Champions del Barça. A mí... Déjame en paz. Ya vas doble Mufa, Uri. O sea, está siendo histórico lo tuyo. Sí bien. Déjame en paz, Blaze, tío. Déjame en paz. A ver qué sucede ahora. Van a querer entrar en este site de Vela Paranoia, que va a ser buena por parte de Ericillo. Va volando por el mapa. Se lo esquiva rápidamente, pero Blastinho con la Classic acaba finalmente tumbando al erizo. Va a recuperar esa banda. Cuidado, sin quemarse las patitas. Pero es el 4 para 3. 4 para 3. No hay definitivas al retake. Hay gol por Vidal de Daniel. Vaya balonazo de Blastinho para Carlcon. ¡Qué horror! Ya está hablando de la sexta Champions del Barça. A mí no me rayéis. 4 para 2. Difícil retake ahora para SL Titans. Calvo que tiene el Operator y está holdeando en CT. Desde Juca que hacía el amago de abrirse Hasbro. Pero no va a haber intento de retake. Van a tratar de mantener las armas. Y el 5 a 3, que va a ser una realidad. Esquiva la bala de Operator Blastinho. Satchel para escapar de calvo. Y como decíamos, 5 a 3 en el marcador. Y como decía, ronda económica para el conjunto de Suzaku. Patrocinada por Don Oriol Ruiz Paduques. Bueno, Oriol. Pero yo estaba hablando de la... Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Pero si hemos fichado a Chesney Six, ¿qué dices? La historia de la redención de Chesney. Un retirado llegando para salvar un equipo y ganar el triplete. Cule. La historia está escrita. Está scripteado. Ya está. Está scripted. Está scripted la temporada de fútbol. Está scripted. Sí, sí, sí. Sigan. 5-3 plays, ¿qué? ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Qué tal? Bueno, dímelo tú. Lo contrario va a suceder. 5-4. Bueno, recupera el control sin ningún tipo de problema ahora el conjunto de seletas de ya verás. Llega la paranoia por parte de Ericillo, habilitando aquí el spameo por parte de Hardip, pero de momento no ha llegado ningún tipo de baja. Y Neptuno holdeando tranquilo paciente. Ha sacado la caña de pescar en la zona de Cortadea. Y de momento nadie ha mordido el anzolo. Bueno, sigue el 5-5. Momento... Tiempo muerto ahora mismo en la ronda, ¿eh? Tiempo muerto. Aprovecho para leer el chat en el que Emma también es fliquitón, ¿eh? ¡Ahí! Hansi Flick, state of mind. Ella también está subida en la... En el Flickwagen, ¿eh? ¡Qué barbaridad! El Flickwagen. Increíble. Hombre, se habla de la Chavineta, ¿no? Pues cuando Chavi es el entrenador. Ahora es un alemán. El Flickwagen. ¡Qué largo! El Flickwagen, claro. Fácil. ¡Claro, claro, claro! Cuatro gores para entrar desde larga, ¿eh? Ericillo con el posicionamiento clave. El satchel de Blastinho. Ericillo, la primera human que responde. Se lleva el arma en el suelo. Es un 4-4. Apertura triple para Shutaku, que limpia el side. Otra para Neptuno. Uno para tres. Solo Calvo con el Operator en mano. Retech, muy difícil. I told you. I told you, Blaise. Sí, pues va a ser la cuarta, ¿eh? Para el conjunto Shutaku, salvo jugada mesopotámica por parte de Calvo. Y veremos si lo va a intentar. Tiene la Vandal en la entrada. Así que podría tratar de cambiar ese arma a tir uno. Pero de momento le está holdeando en la zona diestra aquí. Lo bueno de Daniel. Lo saca la baja. Calvo ahora amaga con escapar. Pero de momento va a seguir holdeando. Cuidado, porque lo va a intentar. Coge la Vandal. Las balas de pintura que van a ser muy buenas. Ahora forzando a salir al bono de Kiuma. Acaba de espotear. Saca la baja. Uno para uno. Cuidado. Neptuno que llega desde la zona trasera. Espera rápidamente que va a llegar también esa definitiva por parte de Calvo. Tiene que chequear. Pero Neptuno, que es muy paciente, se la sabe todo así con la triple, va a firmar la cuarta ronda para el conjunto de Suzaku. Dije la sexta Champions del Barça y 5-4. Ya está. Es que soy un vidente. Soy un vidente. No sé qué decís. 5-4. Segunda ronda de forma consecutiva de Suzaku Blaze. Que parece que es el timeout. Están teniendo un poco más claras las ideas a la hora de atacar. Yo creo que, sobre todo, la presencia de la deadlock les pilló un poco a contrapié. Y en las dos primeras rondas, que no tenía mucha utilidad la deadlock, se manejaron bien. Pero cuando sacó toda la artillería Hasbu con la deadlock, es lo que les empezó a costar mucho el poder anotar. Desde entonces, están anotando dos de forma consecutiva. Y esta podría ser la tercera. 4-3. Es que para mí el fallo en las dos rondas que han hecho un retake espectacular en la zona de B, es que peleaba mucho la zona de Elbow cuando el gravnet por parte de Hasbu precisamente cubría esa zona a la perfección. Y ganar los duelos afectados por ese gravnet, por ese line-up, pues la verdad que era muy complicado. Así que realmente evitas un poco más esa zona y acaba saliéndote bastante mejor. Esta vez ni siquiera lo va a poder utilizar porque ha caído ya en esa presión de la zona de corta DEA. Beneficiaban los tradeos al conjunto de Suzaku y de Erecillo tiene que ser el héroe. ¿Lo va a ser? De momento no tiene mucha pinta. Spike está andando por larga. Puede acabar con Danielo. Y ahora sí, acaba con él. Negra se ha colado. Se le mete en el humo Gary y le acaba eliminando. 3-2. De nuevo la ventaja numérica que la tiene Suzaku. Neptuno que planta hacia CT. Negra se reposiciona. Erecillo localizado. Pozo de la víbora Ritek. Muy difícil. ¡Oh, vaya balón de Erecillo! Que abre un abanico de posibilidades para ese LT. En este 2-2, Blaze. Pues se cerró el telón rápidamente con ese G-Chot. Y cuidado porque lo quieren tratar de sacar adelante. En el 2-2 ahora Edicillo que ya sabe su posición. Se abre, busca, saca la triple. Negra es que tradea en su mano a mano. Qué horror ahora que llega para poder tratar de sacar este duelo adelante. Cuidado porque no cuenta con el carnalito. Así que va a tener que defusar de manera manual. Y se va a tener que imprimir una marcha más. Ahora mismo el vuelo de Negra ha conseguido defusar la mitad. Negra es que llega desde la espalda. 36 puntos de vida, pero le va a acabar sorprendiendo a tiempos la triple. Por parte de Negradas que con la Sky acaba clasheando en el duelo de iniciadores. Es el 5-5 y talas. Pues cluchea Negradas. Rondón de Negradas. Aunque también Edicillo, bueno, lo dice Zinqui. No voy a repetir lo que dice Zinqui en el chat. Pero sí, Edicillo estaba haciendo un auténtico rondón desde Juca. Y ha estado cerca de ser el héroe absoluto de las filas de CLT. Como bien anticipabas tú, Blaze, pero la mofaste. No, no, no. Héroe ha sido. O sea, se ha sacado una triple. Héroe ha sido. Lo que pasa es que en veces la vida no es como queremos. Claro, claro. O sea, no te engañes. Tiempo muerto de CLT que no tiene economía. Y eso le puede beneficiar obviamente a Suzaku para volver a ponerse por delante en el marcador. Buscar ese 5-6, esas cuatro rondas de forma consecutiva. Y asegurar como mínimo las tablas al cambio de la 2. Que por cómo había empezado el mapa, parece difícil que fuera a suceder. Pues totalmente. De momento pinta una undécima ronda un tanto más favorable para el conjunto de Suzaku. Dado el estado armamentístico, un poquito la economía del conjunto rival. Y ni agrada ser más cuenta con la última. Así que de cara a poder asegurar esta undécima ronda para el conjunto de Suzaku pinta muy pero que muy bien. Pero es lo que decimos, ¿no? Después de esas cinco rondas seguidas por parte de SLA Titans, parece que están un poquito más calmados ahora. Ha hecho acto de presencia en el chat Don Ulysses Prieto. Al que yo le pregunto. Llegará a tiempo para gastear los tres últimos partidos. Creo que está ocupado jugando a cartitas de One Piece. Yo te diría. 4 para 4 en esta ronda de semi-compra por parte de SLA Titans. El plan de que lo que es realizar negradas en el side de A. La barrera de Habu para que no le puedan pushar en lamps. Es un retake difícil para SLT que tiene a Eritillo con esa vandal como máximo artillero ahora mismo para poder anotar parro. Totalmente. Y fíjate que es un ángulo un tanto arriesgado para hacer la apertura ahora por parte de Habu. Le están holdeando aquí por parte de negradas y veremos si puede acabar ganando el duelo o no. Se acerca el conjunto de SLT. Se empiezan a spamear. Cuidado con los tinguers a distancia que puede ser certera. Pero de momento siguen los duelos. Daniel acabando con la vida de Eritillo. Habu que saca una kill pero traeo que es instantáneo. Llega su compañero y negradas que acaba con su vida y es la sexta para Suzaku. Sexta para Suzaku. No se le ha complicado la ronda. Con esta semi-bike que tenía enfrente de SLT. Y ahora sí, nos vamos a ir a la última ronda del bando. En compra de armas tier 1 para ambos equipos. Y con triple definitiva para SLT. Las tres son muy buenas. Lo decías tú antes, Blaze. La aniquilación de headlock para limpiar zonas a hora de hacer un retake. También, obviamente, las buscadoras y el thrash. Son tres definitivas que para jugar retake te vienen a la perfección. Totalmente. O sea, cuidadito con estas ultis. O sea, cuidadito. Que están calentitas para esta última ronda. Debería de ser, si todo sale bien, el 6 a 6 al marcador. Por parte de SLT. O sea, es un operator, vale, vale. Ojo. Vale, vale. Nepto operator. No, pero tenía la vándal, eh. Para poder hacer el cambio. No, no. Siga con la operator. Nepto no. No. Tiene la vándal. No, no. Que siga. Le pido yo, yo, pedirle. Vale, 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 vale. Le pido que siga con el operator. Que se haga un bouter. A mí me gusta, eh. Que invente. Que cocine. El bueno de Neptuno. De momento, bueno, cuidado. Porque Irizillas les ha hecho una triple en esta zona de Juca. Y ahora lo quiere tratar de replicar, eh. Muy atento aquí. Forzando ahora el bueno de Human. Ese velo tenebroso. Haciendo un poquito de acto de presencia. Se va a colar Neptuno. Ahora abrir ángulos poco a poco. Van a utilizar finalmente esas buscadoras por parte del conjunto defensora. Falta de 45 segundos. Buscadoras destruidas. Dos de ellas al menos por parte de Neptuno. Sigue el 5 para 5. Pero el ruido en A está haciendo que rote prácticamente al completo la defensa de SL Titans. Se va a mantener el hizillo en el backside de B. Acompañándole cerca. Va a estar Calvo. Y la entrada que va a ser inminente. Negra espequeando en B. Pero la entrada que va a ser en el side de A. Cierra telones de Blastinho. Coyado el cohetazo para acabar con Hardy. Open kill del duelista que ahora es quien porta al Operator. 5 para 4. Llega la aniquilación. También la net. Doble para Neptuno. 5 para 1. Solo ante el peligro de Ericillo. Neptuno le puse a Ericillo. Acaba con él. 1 para 4. Muy difícil Blaze. Muy pero que muy complicado. Ericillo en esta condición de 1 para 4. Debería ser imposible que lo saque adelante. Pero antes ha hecho de héroe. Pero si lo repite. Negra das que cae es un 1 para 3. Puede cambiar de banda rápidamente. Spotea también a Neptuno con esa Operator. Y cuidado porque sigue holdeando esta zona. Blastinho perdón que va a ser el portador de la misma. Llega esa paranoia. Le va a irtea el tiro a las mil maravillas. Pero no se espera. Human denso. Angulo diestro. Y le va a acabar eliminando ese 7 a 5 al cambio de bando. Pues al cambio de lados se va mandando. Suza con el marcador 7 a 5. Con un parcial de 5 rondas de forma consecutiva. Todas ellas después de invertir el primer time out. Así que muy buenas noticias por parte del equipo ingeleado por Neptuno. Abde que ya aparecía para flamearme en el chat antes cuando decía que jugarle un vaina a Neptuno. Abde ya. Bueno. Abde ya. Abde ya. Por lo que sea Abde ya no me mete palos. Ya no me mete palos. Lo que sí que es una barbaridad es el partido que está haciendo Ericillo. Sí, es una barbaridad. A ver Neptuno también. Ha jugado un primer bando increíble. Pero lo de Ericillo. ¿A qué? Ha tenido momentos de auténtica superestrella. No, la verdad que momentos de héroe absoluto. Y te digo una cosa. Para mí la ronda anterior es muy típica de Neptuno. Es su última ronda antes del cambio de bando. Tienen tres definitivas. Y la paciencia con la que han jugado. Han hecho ruido en hookah. Entra Neptuno tratando de ganar un poquito de espacio en A. Fuerza en una definitiva. Porque Hardy utilizaba la definitiva a falta de 45 segundos en vez de esperar el retake. Entonces, la forma de forzando definitivas, forzando esos errores, ha sido muy típica de Neptuno. Ahí, ¿eh? Así que la beceranía que les acaba apagando. Pero cuidado porque ahora quieren entrar en este sideb. Y la primera que era para Hardy, aunque Neptuno responde. Cuatro para tres. Danielo que llega haciendo presión desde hookah. Neptuno que vuela a la cabeza. De qué horror. Cuatro para dos. Colado en elbow que estaba calvo. Le pega en la cabeza a Neptuno. Es un dos para tres. Baja la vía de Danielo y de Human. Dos para dos. Ericillo que está solo ante el peligro. Portador de la Spike. Uno para uno. Y rotación al side de A. Muy inteligente, Ericillo. Pero que muy inteligente. La parte negativa es que cuenta tan solo con una Classic. Así que me imagino que buscará ese corto alcance. Ese close quarter combat. Y de hecho desde la zona de lámparas que lo podría conseguir. Y de momento el velo tenebroso para ganar un poquito más de tiempo. Ericillo que está aguantando desde la zona de lámparas. Blastinho que está full vida. Va con Ghost. Está esperando a la activación de la Spike. Ericillo para asomar. Blastinho que va a lanzar las balas de pintura en lamps. Aprovecha para defusar. La deja a la mitad. Ericillo que se abre. Sabe que no le está defusando. Close quarter ya activado. La vuelve a tocar Blastinho. Le sale. Y otra vez Ericillo. Otra vez el smoker de SL. Titans como superhéroe. Le da una nueva ronda a su equipo. 6-7 en el marcador Blaze. Yo honestamente no sé cómo ha matado a los dos. Cuando ha corrido de la varado el bueno de Ericillo en la zona de B. Pero es que ha sido el héroe absoluto. Porque después de eso planta en esa idea. Se queda en un mano a mano. Y el ángulo perfecto para poder jugar con la Classic. Así que jugadón por parte de Ericillo. Que una vez más protagoniza una ronda para SL. Titans sacan la sexta y van a poder seguir peleando. ¿Y de qué forma? Bueno, pues a partir de aquí una vez más. Se le abre una buena opción a SL. Titans para llevarse la victoria. En el primer bando no han ganado la ronda de pistolas. Sí que lo hacen ahora. Y no haber ganado pistolas y haber anotado 5 rondas desde la defensa. Es muy positivo. Ahora desde el ataque, habiendo ganado pistolas. Cuidado. Lo tiene muy bien SL Titans. Para quién sabe, ¿no? Si poder llevarse la victoria en el día de hoy contra Suzaku. Que viendo los rosters y después del primer día. Y la paliza que pegaron el primer día. O paliza tampoco, pero con lo bien cómodos que ganaron el primer día. Podíamos pensar que era uno de los equipos a tener en cuenta. En esta fase 1 del Consolidation. Totalmente, Uri. Totalmente. Pues veremos qué sucede. De momento vamos a reanudar ahora esta rondita número 14. No creo que vuelva a haber una situación de in extremis contra él. Sería raro. Y tienes que gastarte medio cargador para poder hacer un retake. Pues vamos a ir saliendo de dudas, ¿eh? Obviamente de cómo va a ir avanzando esta ronda. Se mantiene el 5 para 5. Precursor de negradas en larga. Va a llegar a ver a Calvo. Sí. Lo llega a ver. Y no solo a Calvo, ¿eh? Creo que ha visto cuatro jugadores del equipo de SL Titans. Dizzy para limpiar el jardín. Y se prepara para entrar SL Titans. Rotación por el teleport. Y cuidado porque no han rotado ni Blastinho ni Humans. Que la pueden liar, Blaze. La pueden liar. ¿En qué forma llegan las balas de pintura? Carnalito que va a ser acribillado a balas. Y Blastinho, cuidado porque quiere seguir peleando. Por si ya la primera le pintó la cara a Dizzy. Y otra más por parte de Neptuno. No creo que vuelva a suceder la de las Ecos en la segunda ronda. Es una locura, pero Calvo asegura la baja ante Neptuno. Es un 3 para 2. Debería de ser complicado ahora errar, pero quedan 14 segundos. Va a llegar el plan de Calvo. Acabando con la vida de Daniello. Se queda sola la Sky. Y es la triple por parte del duelista. Otra ronda más para el conjunto de SL Titans. Una más para SL Titans. Será su ronda anti-eco. No se les ha complicado en exceso. Ponen las tablas en el marcador. 7 a 7. Y a partir de aquí empieza a jugar. Desde la defensa a Sozaku con su primera full by. Además en superioridad armamentística. Efectivamente, superioridad armamentística. Y a ver de lo que puede ser capaz SL Titans. Si SL Titans gana esta ronda, por un casual. Cuidado. Cuidado. Cuidado porque el snowball sería... Sería muy tocho. Histórico. Y una cosa. A la deadlock se le saca... O en las muestras que hemos visto durante este año, se le ha sacado más partido desde el ataque que desde la defensa. ¡Míralo! Y es que además saca la open kill. Ahí ha sido a Lain. Mori, tampoco te vengas arriba. Da igual, da igual. Pero ha sido a la deadlock. Ha sido la deadlock. Medalla para mí. Y con una ganada. Quiero mi pin. ¡Oh! Pues... Pues no saco la doble. Al luco. Pero yo quiero mi pin. Yo quiero mi pin. Te vas a llevar el pin, ¿eh? Yo creo que te vas a llevar el pin porque SL Titans... La verdad que está jugando muy, pero que muy bien. De momento, arrancado con el pie derecho esta ronda bonus. Y de momento, Calvo, que ya ha podido farmear esa definitiva. Así que me parece que el plan va a ser ahora entrar en este side de B. Aunque Calvo vuelve sobre sus pasos y quieren volver hacia el side de A. Tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta de que van a acabar en el side de A. Sí, sí. Van a acabar en el side de A. La falta de 45 segundos, salvo que les obliguen a rotar por el teleport. El destino final... Uy, mira a Negradas. Va a ser la entrada a Negradas, como bien anticipas Blaze. Cogiendo toda la espalda. Splittos 2. Dos por baños, dos por corta. Ojo que va el cohete que no impacta. Blastillo que lo esquiva con el sache. La apertura. Qué horror que le vuela la cabeza a Kiemann. Con la serie, Fesun 4 para 3. Cuidado que se complica la ronda para Suzako. El plante que lo va a realizar. Qué horror. Hardy que domina lámparas. La clave la tiene Negradas que llega a la espalda. Se queda acá, 12 puntos de vida. Le pillan con el pájaro en mano. Hardy que acaba con él. Es un 4 para 2. Encerrado en los banquillos que está ericillo. Le busca el doble a Danielo. Le acaba eliminando. Es un 3 para 2 ahora. Llega la reforestación para curar a sus compañeros por parte de Hardy. Calvo que estaba debilitado. Acaba cayendo a manos de Blastillo. 67 puntos de vida para el dolista. En este 2 para 2. Danielo que limpia por completo baños. Están los dos en lámparas. Disparan a través de la caja. De momento no se abre a nadie. Toca la spike. Es a modepic. Blastillo se abre. Blastillo que consigue una kill. Busca la doble. Y es Danielo. ¿Quién acaba con qué horror? El defuse para el dolista. Ronda que anota su saco. Que se pone de nuevo por delante en el marcador. Estuvieron muy cerca de notar esa ronda económica. Pero es que entre Blastillo y Danielo han hecho un retake espectacular. Y es que saltaba Danielo desde la zona de la ventana. Y ha hecho todo el tour para poder limpiar cada una de las esquinas de este site de A. Y la verdad que era una auténtica barbaridad. Blastillo también que le apoyaba las mil maravillas. En ese caso también consiguiendo la última kill. El bueno de Danielo. Ante qué horror. Y asegurar de esta forma una ronda más. Para el conjunto de Suzaku que ya empezábamos a temer por ellos. Como podría ser esa ronda bonus. De momento no ha sido el caso. Y Blastillo que mantiene gracias a ese último orbe. También la definitiva desbloqueada de la race de cara a esta ronda número 16. Hardy asoma también con este outro. Pero no va a poder conseguir la open kill. De momento no. De momento no ha conseguido la open kill. Vamos a ver. Porque quiere avanzar. Algo por porta. Se encuentra con Danielo. Ese totem que tenían tanto Danielo como Blastillo. Balas de pintura. Obligando a retroceder por completo. Al duelista de SL Titans. Se mantiene el 5 para 5. Neptuno que va a lanzar ese veneno para rotar por el teleport. Y deja en solitario a Negradas con las Yachts para defender desde 5. Pues lo va a tener complicado. Porque además van a evitar esa zona precisamente. Van a tener que llamar a Neptuno en este momento para que abra un momento la cortina. Pero Blastillo que se incorpora con la definitiva. No le va a poder dar absolutamente nadie. La ha dejado tocado finalmente a Haubeck. Que va a ser eliminado por parte de Humanity. Danielo también acaba tomando a Calvo. Es un 5 para 3. 5 para 3. La Flash que es buena. Quiere defender la Spy con los lineups. El conjunto de SLT. Blastillo, Danielo y Neptuno. Que acaban con los 3 integrantes restantes de los Titanes. Va a ser la novena. Para Suzaku. Que se vuelve a poner con 2 de ventaja en el marcador. 7 a 9. Y encima haciendo Banco Económico. Porque han mantenido 4 armas Blaze. Sí. Banco Económico. Tienen la definitiva de Neptuno. Es cierto que invertían la de Blastillo. Pero al menos servía, ¿no? De modo de asistencia para acabar con la vida de Haubeck. Si no me equivoco. Era sobre el que impactaba. Pero bueno. Sea como fuere. Aquí van sacando esa última rondita. Y poco a poco empiezan a seguir desnoboleando. La economía que va a ser un problema. Y ahora en esta ronda parece que quieren forzar al menos 2 armas. El conjunto de SLT. No sé si después de la pausa. Van a mantener una compra un poquito arriesgada en ese sentido. Porque lo que está claro es que Kerror no puede forzar. Y va a tener que acompañarles con esta Sherry, parece. Sí. Sí, sí. No pueden forzar. No pueden forzar. Yo creo que van a hacer equilibrio. Sí, tienen que hacer un equilibrio. Sí, sí. Sí, porque podrían llegar a forzar 4 jugadores. Pero claro. Es que Kerroror está con una economía muy mermada. Y seguramente van a tener que equilibrar entre todos. Para jugar esta próxima ronda. En la que sobre el papel. Suzaku deberían atar los dobles dígitos. Pero claro. Después de Time Out. Y con doble definitiva. Pues quién sabe, ¿no? Quién sabe si se puede inventar alguna cosa por parte de S.L. Titans. Que ha empezado muy bien en el ataque. Ha ganado pistolas y anti-eco. Pero al igual que ha pasado en el primer bando. A la que ha llegado la full buy. El equipo defensor por ahora se impone. Sí. Equilibrio 2K finalmente. Es que si Hardy llega a tener 100 créditos más. Le daba para poder comprar arma tier 1 y chaleco mediano. Pero tenía justo 100 créditos menos. Entonces ya no sería el único en este caso que horror sin arma tier 1. Sería arma tier 1 o chaleco. Y esa decisión es bastante complicada. De tomar a pesar de que tengas dos ultis. Así que no se la van a jugar. Y Neptuno ahora saca la open kill. Otra más por parte de Negradas. Es un 3 para 5. Y tiene pinta que va a ser una ronda bastante rápida. Blastinho que limpia también a Hardy. Y cuidado porque se queda completamente solo el protagonista de Icillo. Pero en esta ronda poquito va a poder ramar. Sí. No creo que vaya a ser la de rotar desde las sombras. Vamos. Si hace eso. Las opciones de que le salgan bien son prácticamente nulas. Humo para poder recoger la Spike. Se la lleva. El Satchel que la impulsa. Va a rotar por el teleport. Le está esperando a la salida de baños humans. Y no creo que se lo espere Icillo. Lanza el humo de nuevo. Quiere cruzar. Se mete en el humo. Se ha aguantado con vida. Cuidado que con la Stinger puede cruzar la cabeza. Consigue la kill sobre humans. Le han rotado por el teleport. Desde las sombras. Se la va a jugar. Va a inventar Icillo. 1 para 3 a 5 de vida. Es muy difícil que se la haga. Es muy difícil. Ha escuchado el teleport. Neptuno le ha localizado. Icillo que sigue aguantando en la zona trasera. Y Neptuno le gana el duelo. Triple para Neptuno. Ronda para Suzaku. Su dobles dígitos para Neptuno y compañía. Bueno, dentro de lo que cabe. La definitiva de Omen quizás no es de la que más impacto puede llegar a tener. Pero sí que es verdad que invertirla en un 1 para 3. Por mucho que mantenía con vida ese posible clutch. Me parecía quizás demasiado. Porque sí que es verdad que si lo haces desde la defensa. Ok. Pero realmente desde el ataque. Seguramente hay otra ronda. Que la puedes utilizar aunque sea para recuperar la Spike. Si te quedas lurkeando y cosas así. Pero bueno. Se la ha querido jugar. Y no le ha acabado saliendo. Una pena. Pero bueno. Llega la décima ronda aquí por parte de Suzaku. Neptuno que sigue manteniendo esa definitiva. Y a la mínima que escuche algún integrante en esta zona cercana a B. Podría acabar utilizándola. Vamos a ver si hace uso de ella. De momento. Está aguantando Neptuno en esa zona de Huka. Mini avanzadilla por corta. Human con lastiño. Hardy que está aguantando junto con qué horror. La rumbita hacia la derecha. Se va a activar con la presencia de qué horror. El tormento que se lo destruyen a Hardy. Retrocede la dupla de Suzaku. Y Neptuno que quiere avanzar por Huka. Y localiza a Habu. Aquí no cae absolutamente nadie. Pozo de la viura. Y ahora sí que sí. Huka está inutilizada. Blaze. La verdad es que no van a poder entrar en esta zona. Instantáneamente quieren entrar en este site A. Después de forzar la utilidad de Neptuno. Va a llegar esa definitiva. Cuidado porque se ha quedado el bueno de Danielo. Completo y absolutamente bloqueado. Calvo que quiere ir a buscarle. Pero no le va a acabar viendo. Cambia de arma. Pero ahora sí Danielo. Que acaba tumbando a Calvo. Es la doble por parte de Human. Busca la triple en la zona de baño. Se la va a acabar denegando el bueno de Ericillo. Pero va a ser el 2 para 3. Ahora Yuri. Vamos a ver si lo sacan. Es muy difícil. No puede hacer nada de Ericillo. Danielo que le tumba un décima para Suzaku. 11 a 7 en el marcador. Contra las cuerdas SL Titans Blaze. Que parece que ni después del timeout es capaz de conseguir el éxito en el ataque. Y poco a poco la brecha se está ampliando aún más en el marcador favorable a Suzaku. Que ya dispone de 4 de ventaja. Y está a dos rondas de conseguir una nueva victoria en este mapa de Vine. Ronda de partido Blaze. Ronda de partido. Sí. La verdad que estoy totalmente de acuerdo. Doble definitiva además para ambos equipos. Pero el conjunto de Suzaku está más cerca del resto de definitivas. Así que veremos cómo lo plantean el Choblastiño. Que quiere farmear ese Orbe en el caso de que saquen los bancos. O lo vean a nadie. Pero no va a ser el caso. Va a haber fiesta. Y Calvo. Que va a sacar una doble finalmente. Es un 2 para 4 en un abrir y cerrar de ojos. Pues nada. Antes lo decimos. Y antes voy a tratar de sacar esta ronda adelante. Yuman que va a acabar con... ¡Qué horror! Y se queda finalmente en un 2 para 1. Es un 2 para 1 bastante factible ahora mismo para los intereses de S.L.Titans. Esa barrera no me permite. Esa barrera tenía que llegar antes delante a CT directamente. A CT directamente tenía que ir esa barrera de deadlock. Rarete. Rarete. Pero bueno. Neptuno que lo va a intentar a toda la vuelta. Y Habu. Que bueno. No ha acertado con la barrera. Pero sí que ha acertado con la bala. Acabando con la vida de Neptuno ahora. Y consiguen esa octava para seguir peleando. Les queda bastante por delante. Pero tan solo son 3 rondas. La que les separan. Eso sí. Fíjate. Triple definitiva por parte de Suzaku. Si no me equivoco. También he visto una Peritor traviesa por ahí. Para poder pelear un poquito más. Esa vigésima ronda. Que vamos a vivir ahora en escasos segundos. Así que si la mantienen a mí. Me gusta. Y de hecho ahí está. En manos de Blastiño. Como consiga la open kill. Cuenta ya con el cierre termos. Vamos a ver. Han salvado una ronda crucial. Para sus intereses. Los chicos de SL Titans. Operator de Blastiño. Como bien decías Blaze. Y quiere dominar la zona larga. A ver a quién se lleva puesto. A ver a quién se lleva puesto. Pues la víctima es el Icillo. La víctima es el que estaba siendo el MVP del equipo. DSL Titans falla la bala a Blastiño. Ahora sobre Hardy. Se abre con la Flash Negradas. Conseguir una kill. Pero Hardy aparece con una doble kill. Para dejar el 3 para 3. En solitario Danielo. Para defender en B ahora. Pensaba que iba a explotar con la definitiva Blastiño. Cuando ha visto que estaban tan cerca rompiéndole ese acechador. Pero de momento no lo ha hecho. Danielo ahora que spamca otra vez. Exacto la kill. Cuidado. Busca la doble. Pero estaba completamente cegado. Gracias a DC. Qué error que asegura esa baja. Es un 2 para 2 ahora. Una definitiva para cada integrante. Pero Neptuno que llega desde la espalda. Preparado para conseguir ser la clave en esta ronda. Y precisamente Human lo que hace es ganar tiempo para él. Wingman que va a plantar la Spike. Y a todo esto es lo que dices tú. Es que está Neptuno llegando a la espalda. Y no se ve. Neptuno que acaba con qué error. Se queda solo Hasbro. Tiene la definitiva. Neptuno que retrocede. Va a lanzar la cápsula de veneno rebotada. El ángulo que está cogiendo Jabo que es muy bueno. Está totalmente encerrado. Human que le viene cerrando desde el lado opuesto. Se abre. Acaba muriendo mano a mano. Entre Jabo y Neptuno. Va a usar la definitiva. Lanza la trap. Va a lanzar la definitiva. No va a acabar con nadie. No va a pillar a Neptuno que está dando la vuelta. Qué bien lo está jugando Jabo. Salta a la desesperada Neptuno. Entra en el side. Jabo reposicionado mano a mano. Balonazo de Jabo. Que firma el club de Omen y le da la novena ronda a los titanes. 9 a 11 rondón. Blaze. Fíjate que lo estaba haciendo muy bien el conjunto de Suzaku. Porque Human ganaba muchísimo tiempo aprovechando esa definitiva. Neptuno desde la espalda también acababa con la vida de Keororor. Pero Jabo que se ha quedado en una condición de 1 para 2. Y lo ha jugado perfectamente. Para poder garantizar otra ronda más. Y prácticamente pues otorgarle al conjunto de SELE Titans otra oportunidad para seguir peleando este partido. Porque realmente perder esa ronda, perder esa condición de 1 para 2 significaba la duodécima para el conjunto de Suzaku. Y prácticamente regalarles ya ese partido. Así que SELE Titans que no baja los brazos y quiere seguir adelante. Pero Neptuno que se abre. Y Jabo que ha sido pillado en un renuncio. Cuidado porque hay simple jugador en la zona de larga. La entrada cierra telones. Neptuno que caza a Calvo. Qué horror que hace el refrag. Es un 3 para 4. La flash que es muy buena. Ha caído. Qué horror. Qué balonazo de negradas que se posiciona en el hookah. Hardy que acaba con él el plante que lo va a hacer Wingman. 3 para 2 al retake en inferioridad armamentística. Que juega Suzaku con presencia de dos jugadores a la espalda Blaze. Totalmente. Y cuidado porque pueden hacer de las suyas. Pero sí que es verdad que van desde la zona de larga. Y no hay ningún jugador atacante en esa zona. Hardy que se la va a jugar en un duelo clave. Ahora se disipa el velo tenebroso. Pero va a ser recargado en este caso por parte de Ericillo. Brastillo que entra con la definitiva. Quiere sacar esta ronda adelante. Le deja 11 puntos de vida. Desde la espalda Hardy que castiga a la flash. Que también va a ser buena para ganar un poquito de tiempo. La paranoia que finalmente impacta. Y cuidado con este DP por parte de Ericillo. Acaba con Cuban. Es un 2 para 1. Lo quiere hacer Daniel. Se incorpora en el humo. Quiere tratar de defulsar. Pero ya es imposible. Y Ericillo saca la ronda adelante. Otra más para SL Titans. Décima para los titanes. Y la seguía Baricillo. Que se está poniendo al equipo a la espalda. 24-17 con el hombre en Ericillo. El resto del equipo que ha empezado muy fuerte. Pero poco a poco está decayendo. Mientras que Ericillo se está manteniendo firme. 27-14 que va en el lado opuesto de Neptuno. 21-16. Blastinho. Los dos jugadores que más están destacando en el lado de Suzaku. Sin ningún tipo de duda. 10-11. Sigue siendo ventaja en el marcador desde la defensa. Pero poco a poco se está apretando el marcador. Son tres rondas de forma consecutiva. Y en esta que quieren imprimir una marcha más. Quiere rushear el side de al conjunto de SLT. Va a vaciarlo por completo su track. Que parece que lo quiere jugar al retake. Sí, lo van a jugar completamente al retake. Pero Blastinho con un Operator. Así que para poder jugar al retake. Va a tener un poquito más complicado. Pero cuidado porque va a entrar en la boca del lobo Blastinho. Que tiene que ser aquí el héroe. Llega la primera. Consigue sacar esa open kill. Escapa con el satchel. Y corre rápidamente hacia esa zona de larga. Finalmente el precursor que no va a poder dar con él. Y el TP preparado también para poder escapar en caso de ser necesario. Pero se ha colado Calvo. Y van a volver a este side de up. Y Humans que está esperando a Calvo. Calvo le acaba eliminando. 5 para 3 el plante de ericillo. Que acaba muriendo. Y la spike al suelo. Danielo con aquí el clave. Buscadoras de Negradas. Se mete en el humo. Habu que recoge la spike. Amaba con el plante. Danielo que spraye. Sigue 5 para 2. Se complica la situación para el conjunto de SLT. Han dejado debilitado a Negradas. Uno de vida. Se ha dejado desde Baños. Lo cumplía absolutamente todo. Danielo que acaba con él. 1 para 5. Le limpia Danielo una vez más. Triple de Danielo. Y flawless para Suzaku. Para cortar la sangría que estaban recibiendo. Y darle 2 puntos de partido a Suzaku. Y ha sido muy inteligente aquí el conjunto de Suzaku. No han sobre rotado. Y lo más importante. No han comitado de más. Simplemente esperaban a que efectuase el plante. El momento que no lo han hecho. Y trataban de rotar. Blastinho ha sacado una baja. Y ha escapado a tiempo. Para que no le puedan hacer el tradeo. Por lo tanto tenían que insistir de nuevo en A. Y Human se ha ido hasta la zona del spawn. Tranquilamente esperando. Si plantan bien. Jugamos al Ritek. Y si me corren. Pues le ha puesto la bala. El primero que ha piqueado. Que ha sido calvo. Así que lo acaban sacando adelante. Con mucha elegancia aquí el conjunto de Suzaku. Tirando de veteranía. Y de momento tienen ese doble punto de partido. Fíjate la economía de SLT. Claro. Es que las rondas que ha ganado han sido muy justas. Claro. Es que las rondas que han ganado han sido muy justas. Todas clashes. No han podido hacer mucho banco económico. Y ahora están jugando una ronda de partido con doble sheriff. El precio de ganar las rondas de forma ajustada. Acechador en corta de A por parte de Human. Que se ha activado con la presencia de Kerror. Uno de los portadores de Arma Tier 1. El precursor en larga. ¡Lo pushe a Neptuno! Que consigue una kill calvo para refraguear. No se esperaba en el movimiento de Neptuno. Intentaba un clic de fantasía. Ahora se abre con la flash. Negradas, qué bonito lo hizo. Una flash más para acabar con Edicidio. ¡Triple para Negradas! ¡Qué jugadón de Negradas! ¡Qué agresiva! Y otra para Blastinho. Que ahora nos falla la bala sobre Jabo. Ronda, mapa y partido para Suzaku. Que se impone 13-10 a SLT. Los titanes plantaron cara en Vine. Pero fue insuficiente para poder vencer a Neptuno y compañía. Totalmente. Vaya forma de poder cerrar el partido en este mapa de Vine. Imponiéndose a un auténtico equipazo. Hay que decirlo. SLTitans me ha gustado muchísimo como ha jugado. Pensaba que iba a ser incluso un poquito más favorito el conjunto de Suzaku. Pero han mostrado muchísima pelea y muchísima calidad en este partido. Y la verdad que, bueno, qué forma de cerrarlo por parte de Negradas. El bueno de Alejandro Pérez que ha hecho un auténtico jugadón. Pero nosotros que nos vamos a una pequeña pausa y volvemos rápidamente para seguir hablando del partido. No. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Yo me esperaba que quizás su victoria iba a ser un poquito más holgada, pero entiendo que haya sido así de ajustada precisamente por la calidad de los jugadores al otro lado. Sí, es que lo decíamos durante el partido que si algún equipo era de los llamados a tener en cuenta en esta fase 1, era precisamente este equipo de Suzaku por el roster que presentaba. Y sobre todo porque es uno de los pocos rosters de los que conocemos al 100% el conjunto de los jugadores los conocemos, los hemos visto competir, ya sea en Valoran algunos, a lo mejor la gente recuerda más a Blastinho por su época en CS, aunque sí que ha estado compitiendo todo este tiempo en Liga Radiante. Pero a lo mejor tienen más recuerda, pero a lo mejor tienen más recuerda en CS, pero es un equipazo este de Suzaku y hay que mantener la mira puesta en ellos. Y es el ET, pues un equipo del que prácticamente no había mucho conocimiento de alguno de sus jugadores, pero que han jugado fantásticamente bien en el día de hoy, sobre todo de Ricillo, que ha hecho un auténtico partidazo. Sí, un auténtico partidazo, ya os comentaba antes que me chivó el six por el ping anillo, que llevaba una temporada espectacular con ese omen y la verdad que lo ha demostrado también en este partido. Vamos a conocer cuál ha sido la mejor jugada en Mediamarkintel de este segundo partido de la tarde, de esta victoria de Suzaku y algo me dice que va a ser el ace de Neptuno, Blaze. Por lo que sea, ¿no? Pues no, pues no, pues va a ser el ace de Ricillo. Ah, el de Ricillo, bueno, también me vale. O sea, ya que ha perdido, le destacamos con la mejor jugada. Lo veo justo. Lo veo justo. Ha hecho un retake muy bueno. Lo veo justo porque el MVP se lo va a llevar Neptuno. Entonces, mejor jugada para Ricillo y MVP para Neptuno y todos contentos. La mejor jugada Mediamarkintel, que ha sido para Ricillo, el smoker de SLTitans y el MVP de Mediamarkintel, ¿va a ser para Neptuno o va a haber robo mayúsculo? Hmm, pues vamos a seguir de dudas en este capítulo de juego de humos. Juego de humos, me gusta. Pues va a ser para Neptuno, cómo no. Ahí está. El IGL del conjunto de SLTitans, que ha hecho un auténtico partidazo con esta Viper en el mapa de Vine. Una vez más, 316 de ACS para él. 1,87 de KD para el IGL de Suzaku. Protagonista absoluto de la segunda victoria de su equipo en esta fase 1 del Consolidation a la Rising Mediamarkintel. Otro día más en la oficina, que dice el rey de los padres por el chat. Y bueno, pues efectivamente, un día más en la oficina para Neptuno. Nosotros que hacemos un breve alto en el camino y enseguida volvemos con el tercer partido de la tarde. 20 Stars contra Lotus Knight. Hasta ahora.